y ya este es un nuevo día ya se me habían olvidado mis lentes no solo quería usar el día de hoy pero ni modo les digo que ya es un nuevo día voy a la casa de mi mamá con doña china que anda digna porque no le quise quitar los pelos a mi sobrina pero esta señora no entiende que no tengo ni tiempo para mi quiere que mande mi amor quiere que le ande quitando los pelos a la otra chamaca es indigna conmigo es la conseconce la vale ayer estuve comprando esta cosa espero y me funcione porque no se que onda no esta funcionando del todo bien no esta como que en la altura que quiero pero creo que es cuestión de tiempo y de que me adapte a a tenerlo aquí enfrente de mi vean esta todo hecho con el espejo de león es hora que no lo podemos acomodar como para de manera que de manera que se pueda ver el niño bien no le he entendido como que se enchueca no se si esta muy alta la camioneta o que onda parar eso pero les comento que ya me acuerdo que voy a la casa de mi mamá a ver si la doña quiere ir a comer fíjense le marqué para yo se que me estas viendo doña china le marqué para invitarla a comer sushi porque desde cuando me estoy diciendo que tiene antojo de sushi y dije ya le voy a marcar a mi mamá para comer sushi como no le quise sacar los pelos a la chamaca me colgo la doña bueno oh bueno dije y eso es lo que voy a estar haciendo ahorita entonces a ver si quiere ir a ver si quiere ir a comer a mi mamá me dolía mucho la garganta como que me estaba enfermando y ahorita me tomo unas flanax y unas afil y santo remedio en la noche me las voy a volver a tomar como para evitar que me de una infección no me gusta tomar mucho antibiótico a mi solo las personas que creo que el antibiótico debe de ser usado para para algo fuerte me he puesto el control de la casa de mi mamá pero ya lo encontré ya lo encontré el control así que lo tenía perdido en esta casa siempre están mal estacionados los carros y voy a ver si voy a ver a mi sobrinita también que tengo un montón que nos la mira la jime jime y aquí está esta cabrona que siempre esta perra mi mamá o sea la perra mi mamá no la perra o sea el guau guau de mi mamá siempre me quiere morder y no hay nadie afuera ahorita a ver si no me arranca el pellejo bueno pues ahorita ahorita vuelvo con ustedes a ver si no me muerde esta perra ahí les bloqueo si me mordió o no me mordió esa cabrona estoy grabando con el teléfono no se puede no se puede como se dice escuchar la música que traes tú porque te aporto también aquí viene la culpable de la por la cual les decía que mi mamá mandó la fregada salva leviéndole no se está dando y las fernandillas ahí viene otra otra se transforman ve en cámara y se transforman igual que el envi vamos a cantar esto ella no es igual como salen los videos no crean esa mentira ay como soy eres completamente diferente como soy estás igual que el marco ayer que eres diferente le prendo la cámara los que cambian son ustedes yo no soy la que cambia a ver poné ay por qué les da vergüenza no entiendo por qué no la vas a subir y que tiene hasta moví la cámara para el medio porque quería salir que no alcanza yo quiero cantar ay me odio un pelona pelona o peluda ay me odio un pelona vamos a ver una canción muere en la radio no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo vamos a dar otra vuelta vamos a comer vamos a comer yo me odio un pelona vamos a bajar a mi bodito a ver ¿lo sabes bajar? sí no creo que los puedo bajar yo te grabé un mensaje vlog que pro mamá lo chona ah yo pensé que lo teníamos que sabruchan yo lo llevo porque voy a comer dame yo lo voy a ver yo lo voy a ver no lo voy a decir no lo vayan y mi mamá ¿dónde se han llegado todavía más? ¿cuántos ganamos? ese antes se la llevaba ahí en la casa mirad un poquito ¿qué pidieron? yo no sé ¿qué pediste? ¿tomó? marihuanito la mitad y el jesús el marihuanito ¿cómo se llama? marihuanito ¿qué? ¿esas sopas son de las que saben hacer sushi las de tofu? no la miso ajá esa pídeme una no sé si tenían miso así no soy oye pero se cree en la luz ¿no? sí cari ¿qué le decís? sí ¿se cree en la luz? ¿se cree en la luz? ¿cómo que ese por el papel que le pagaron? ay ¿de cuándo acato? ¿qué les pareció la comida? no me gustó nada el lugar ¿por qué? están diciendo que el pollo está muy bueno pero la verdad no hay que ver yo no comí nada porque no se enferma el estómago a mí el COVID nunca ha sido mi ay no mil veces mejor Mr. Sushi pues a mí también no es así ay no y luego todos estaban muy callados y hoy nosotros somos bien gritones ¿qué pasa? ¿qué pasa? ay tu voz escuchaba hasta el baño soy de voz alta déjame en paz estúpida luego se mojó toda ay ay es cierto me empapé ando toda toda león nos mojó toda mojada el chamaquito de Leonardo me tiró toda la bebida encima y le dije a Fernanda ten cuidado porque este niño todo tira y le jaló también el base se lo tiró ando mojada de pies a cabeza traigo los calcetines que yo creo que camino y y hacen cucho bueno ahora vamos de gordas por una Dairy Queen porque no tienen nada mejor que hacer díganme si no tienen una tía más consentidora que yo quien te sigue la onda tanto a ver y tú no me opinas se llama Dairy Queen me dijo tu amor que te pidiera un cono cubierto de chocolate pero yo quiero en vaso en vaso la quieres porque no te gusta el cono fíjense yo de buena tía y mi hijo con la gana la milera no puede comer lácteos todavía de hecho yo tengo días sintiéndome como que me duele la panza pero estás embarazada estás embarazada no 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 yo le digo a Valeria que las quinceañeras yo no puedo decir que yo soy una excepción siempre las quinceañeras dicen que prefieren un viaje a una fiesta a un viaje a Europa ¿no? el típico sueño vacío de todas las quinceañeras o Nueva York no hay problema Europa o Nueva York el problema es que le digo que eso nunca pasa o sea no se lo van a cumplir entonces yo le digo que sea quinceañera pero como se está portando muy mal acá su comadre ok estaba leyendo un mensaje en el teléfono pues le digo que como se portan tan mal pues ninguna ni la otra un viaje está su corto pero un viaje es como desde chiquitas yo siempre he dicho que quiero viajar como porque sé que cuando esté más grande no voy a tener la oportunidad Valeria es tonto lo que estás diciendo ¿por qué no vas a tener la oportunidad cuando estés grande? porque me van a pagar el viaje ahorita nadie te lo va a pagar yo ya mi abuelo me dijo que ya estaba viendo los planes agarrando ese chiquito ay mi padre te está siguiendo la onda te estoy diciendo es que yo es que la verdad yo cuando yo cumplí quince años yo me acuerdo que yo no quería ni quince años ni fiesta ni nada y de último momento llegó el que es mi padrino ahorita que es súper alborotero súper fiesero llegó un malboroto entonces me dijo que cómo era posible que no fuera tener quince años que que era algo ilógico y yo la verdad lo miraba así como que algo equis pero como se alborotó todo el mundo pues me alboroté también yo entonces yo tuve quince años de último momento yo organicé mi fiesta en un mes antes y sí quedó muy padre y todo pero no es lo mismo que como cuando lo organizas con tiempo cuando se está la mariposa ay no 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 ¿y el salivocino? no 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 quise limosina no quise chambelanes yo no quise absolutamente nada yo en la camioneta ahí está un video ¿cómo fue mi fiesta? tuve una fiesta pero no tuve chambelanes no bailé vals bailé vals con mi papá con mis primos porque se apuntaron me dio un meni y yo bailando con ti ay no 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 qué gozo qué gozo pero yo se les digo que para mí vale totalmente la pena unos quince años yo sí quiero quince pero faltan cinco años tengo un año para decidir si quiero quince o si es bastante para planear una fiesta no 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 ok a mí dime desde ahorita para ponerme a dieta ¿qué está hablando? y el salón que yo quiero me están diciendo que no porque no lo vamos a llenar como siempre la niña está cerrada de cabeza entonces está indecita es que ya le dije a mi tía enséñame salón no yo no te tengo porque tú te tienes que decir si quieres o no y ya dependiendo las posibilidades de tu mamá te van a elegir es que me hizo bien si me van a hacer el viaje sí decime ok y si ese es el viaje ¿quién sabe ir contigo? qué idea tan cool pero entonces ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué preferirían? ¿quince años o no quince años? yo la verdad quince años tía creo que no te miran niñas de la edad de la manera no pero me miran ya personas con experiencia me miran personas que ya es lo que te digo todas las quinceañeras van a decir que prefieren viaje que quince años no yo no quiero viaje yo sí quiero viaje quiero oye que crees que mira la andredita decía que no quería la andredita toda su vida dijo que quería quince años y ahorita que son ¿quiere decir para ponerse a dieta? ya están diciendo que se van a poner en un gimnasio yo voy a apostar que no duran ni dos semanas y no y ya ya me urge cuando creces como que no tienes el mismo metabolismo que antes yo antes decía me voy a poner a dieta y en una semana o dos bajaba los 5 o 7 kilos que traía encima pero ahora te estoy despertando mi amor sí, va a ser un glistar brownie temptation mediano ¿tú qué quieres? yo un tropical tropical también sin coco van a ser tres tropical ¿lices? nunca había visto ese nivel van a ser chicos esos y uno va a ser sin coco por favor Fernanda no tiene no tiene nada más tiene blizzards ¿de qué lo quieres? es eso de las nieves que vienen batidas con algo que me cae ay Fernanda va a ser otro de uno chico de fresa con plátano por favor ay de fresa chocolate no esa es mía ¿tú de qué la quieres? rápido de qué chocolate y va a ser otro mini de M&M's por favor van a ser dos mini de M&M's y yo más a Levi también le va a dejar una de esas ayer que la va a usar ay gracias a sus hijos y va a sacar la mano no hay tía no hay no, pues en la mano mi hija ¿tú qué piensas? no hay a ti atrás no ¿por qué tú crees que te traigo? pensé que me querías aquí porque no sé no me quiere ay oye que están bien guados estas cosas sí están aguados, ¿verdad? de M&M's manda M&M's ¿tú crees que prefieres? ¿Cinepolis o Cinemax? Cinemax porque está más solo va a ser de cuadro de ¡mira esto, no hombre! no, ve y diles tía yo no, no, no ahora sí está horrible esto ¡vean! ¡ah! ¿y por qué no les dices? ¿vale? ¿por qué no me voy a bajar? no, aquí atrás retrasadete ay sí ay, pero a los del K10 sí, sí, pobrecitas eso sí les dice porque estos ya son ya como la venteada ¿y tía? ¡no! no manches digo que no se disfruta así esto la mera verdad yo hablo con la verdad me choca que sean flojos para hacer las cosas o si no les sirve la máquina que mejor cierren el negocio porque está hecho líquido esto la verdad bueno pues vamos a comernos esto y voy a manejar y voy a poner música porque en el teléfono no puedo grabar y poner música a la misma vez entonces mi maestra yo les quería cantar nos fuimos al sushi mmm, qué rico pero el que no te gusta al alcohol con este sushi me gusta ¿sí te gusta el alcohol? Emiliano se fue con su con su abuelita ¿cómo te fue? bien estuvo muy aburrido se me aprecha y me quedo contigo es que yo le digo mucho no es por ser sangrón ni nada pero él está chiquito y normalmente con mi suegra pues ya son puro adulto entonces a veces él se aferra porque piensa que van a hacer las cosas como cuando está su papá su papá es un niño de verdad que si ustedes conocieran a Marco Marco es un niño segundo entonces él piensa que las cosas van a ser igual y no es así entonces se aburrió mi compadre no jugué a esa videojuega voy a cerrar el vlog aquí porque me empezó a oler otra vez la cabeza horrible los huesos no sé por qué como que me estoy enfermando pero me duelen un montón un montón los huesos como las articulaciones me duelen horrible entonces ya voy a cerrar el vlog hasta aquí espero verlas entretenido un ratito a ver ya gordita quien me mojo y espero verlas en un próximo video ¡Gracias!